Gato Toyger. El Toyger es una raza recién inventada, que fue desarrollada para parecerse a un tigre salvaje agraciado y feroz. Sin embargo, debe su brillante patrón de rayas y su paso majestuoso a los esfuerzos de los criadores y no tiene una sola gota de sangre de tigre real. A pesar de su aspecto salvaje, este gato está marcado por una naturaleza alegre, amorosa y dócil, por lo que es un fabuloso compañero felino. Los gatos con abrigos de Tau y a menudo son apodados como tigres, aunque sus patrones tienen un parecido pálido con rayas vívidas y distintas del verdadero rey de la jungla. A finales de los años 80 del siglo XX, Judith Hugden comenzó su programa de reproducción con el objetivo de hacer que las marcas de atigrado en los llamados gatos tigres se vieran más brillantes y más expresivos. Una vez que ella vio dos manchas de coloración atigrada en su gato felino Milgú Sarpsuter. Después de reflexionar, Judith propuso que este rasgo podría ser un ingrediente faltante en la receta de un felino con un patrón de tigre genuino. Dos gatos desempeñaron el papel principal en el desarrollo de la joven raza Toyger, el pelo corto doméstico a rayas llamados carp metal, y la robusta bengala llamada Spotskin de piel rizada de Milgú. En 1993, Judith también trajo a Hammuglu, un gato callejero de Kashmir, India, que era notable por las marcas de tabli circulares entre sus orejas. Otros criadores que contribuyeron en gran medida al desarrollo del Toyger fueron Anthony Hutcherson, y Alice Mackie. Sus esfuerzos conjuntos llevaron a la creación de un felino doméstico con un cuerpo robusto y alargado, un patrón de atigrado que se estira y se ramifica, y marcas de cabeza redondeadas. La Asociación Internacional de Gatos registró el primer ejemplar del Toyger en 1993, le otorgó el estatus de raza nueva en 2000, y le otorgó a la raza el derecho de competir por el título de campeón en 2007. Actualmente, la Asociación Internacional de Gatos es el único registro felino que reconoce esta joven variedad felina. El simpático y juguetón Toyger es aficionado a las personas y las mascotas no felinas. Sus actividades favoritas incluyen jugar a buscar, arrastrar sus juguetes de peluche o simplemente seguir el talón del maestro. Su carácter despreocupado y comunicable lo convierte en un compañero felino deseable para familias con niños. Este gato está dotado de temperamento moderadamente vigoroso y le gusta pasar tiempo en juegos exuberantes con niños conocidos. Gracias a su agilidad natural, el Toyger comúnmente disfruta del entrenamiento y se le puede enseñar a realizar varios trucos y comandos. Es muy fácil entrenarlo con una correa o recuperar objetos pequeños. Asegúrate de alentar su progreso con croquetas y otros alimentos, que al gato le gustan más. Esta raza tiende a observar las reglas de comportamiento que el maestro le ha establecido siempre y cuando tenga suficientes juguetes interactivos a su disposición. La disposición relajada y tranquila del Toyger significa que es un verdadero placer vivir con este encantador felino. Sin embargo, tenga en cuenta que es propenso a sentir una grave ansiedad de separación si se le deja sin compañía durante un largo periodo de tiempo. Si trabajas a tiempo completo, es muy recomendable que adquieras a tu Toyger un amigo felino con el que se comunicará en tu ausencia. El Toyger requiere un aseo muy insignificante. Su elegante y denso cabello seguirá teniendo un aspecto saludable y limpio solo con el cepillado o el peinado semanal. El único otro mantenimiento que debe recibir esta raza es el corte sistemático de uñas y la limpieza de orejas. Para deshacerse de la suciedad en las orejas del gato, use un paño suave humedecido con un limpiador suave para los oídos. El cepillado semanal de los dientes del gato ayudará a garantizar su buen estado durante largos años. Todos los procedimientos de cuidado deben iniciarse mientras su Toyger todavía es un gatito flexible, ya que es extremadamente difícil entrenar a un gato adulto para que corte las uñas y otras rutinas.